Música Bueno, ¿a dónde estamos yendo Diego? Bueno, esta mañana a Miriápolis ¡Ah! Cuarto desafío de Monta Pai Esperando a los nenes atrás que nunca van a llegar Paso, paso de tortuga Marcel, Pepe y Cristian Acá nosotros por llegar ¡Tranquima! Música 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 5, 4, 3, 2, 1, 2 2, 1, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!